Buen día. Buen día. Bueno, ¿por qué esta candidatura a presidente? ¿Por qué querés ser presidente del Frente Amplio? La primera respuesta que se me ocurre es a la francesa. ¿Por qué no? Por cuapa. Pero eso tiene que ver también con la concepción de la política. En realidad yo creo que la política, en términos de República, cualquiera debería poder serlo y cualquiera debería querer serlo. Porque es el compromiso con la sociedad. Es la forma de articular la discusión social y el compromiso social. Yo creo que vale la pena hacer este proceso. En realidad para mí es la continuación de un largo proceso. Yo creo que está estrechamente vinculado con mi historia de defensa y promoción de los derechos humanos. Y te has referido también a volver a enamorar a los votantes o a los militantes. ¿Por qué la hago paso? ¿Qué querés decir con eso? A ver, una de las preocupaciones que tengo, que no la tengo solo yo, vamos, creo que es una preocupación bastante generalizada, es que hay una cierta sensación, los políticos son todos iguales, en realidad la política no sirve, son corruptos. Y eso es muy preocupante porque eso deja un espacio a la improvisación, a los oportunismos, a los despotismos. Yo creo que hay que volver a darle escala humana a la política. Yo juego mucho con el dibujo aquel de Leonardo da Vinci del hombre vitruvio, ¿no? A escala humana, esto tiene que ser a escala humana, el compromiso humano con los demás. Yo creo que vale la pena procurar eso y volver a entusiasmar. No puede ser sacrificial, no puede ser que meterse en política sea una cosa, bueno, nunca más ves a tu familia, nunca más... Es más, yo creo que es malo eso. Cuando quien se dedica a una actividad pública como la política, como puede ser, pero mismo que se yo, pierde la capacidad de seguir siendo uno más, un común. Se aleja de la gente y en consecuencia pierde capacidad de visión, pierde capacidad de sintonización. Hay que volver a enamorar a la política a escala humana. Y eso puede haberle pasado al Frente Amplio un poco en el gobierno, porque reflexionando sobre lo que vos decías, esto de representar una política distinta, el Frente durante las décadas de crecimiento, mientras estuvo en la oposición, representaba un poco eso para mucha gente. Y ahora parece haber una distancia en ese sentido. Has hablado de falta de humildad, has hablado de soberbia. ¿Qué es lo que observás de la fuerza política en el gobierno? He hablado de temas de humildad y soberbia con respecto a mí. Yo creo que la humildad es una virtud y creo que hay que manejarla. Yo creo, otra vez, los comunes, el movimiento de los comunes, ni los grandes líderes que conducimos masas como Prestes, para recordar ahora sí lo mago, pero gente preocupada por los demás y entre todos. En ese terreno la humildad. Ahora, es un hecho que el Frente Amplio, por razones entendibles, creo yo, en la medida en que ya va por el tercer periodo de gobierno, pierde frescura, tiene rigideces, paga costos. Que el poder desgasta es un hecho, es indiscutible. Y sobre todo, yo creo que lo que hay es que intentar generar un movimiento político, una fuerza política, recrear, no refundar, acá no hay nada que refundar, en realidad uno es la continuación de una tradición. Pero recrear el entusiasmo, pensar el país a 20, 30, 50 años. El gobierno gestiona, tiene que gestionar la coyuntura cotidiana. El partido debe acompañar al gobierno cuando es partido-gobierno, pero además proyectar el futuro y proyectarlo mucho más allá del gobierno. Hay que construir nuevas ideas y hay que acercar nuevas ideas. Y en esa construcción tan lejana en el tiempo, digamos, ¿no pueden acentuarse algunas diferencias que hoy hacen a la coalición de gobierno de lo que piensa, no sé, el Partido Comunista, de lo que tendría que pasar en Uruguay dentro de 30 años y Asamblea Uruguay? A ver, el Frente Amplio es la experiencia de la unidad de la izquierda. Más distancia ideológica que la que había en 1971, y recordando aquel subtítulo del cuaderno de marcha del año 71, entre cristianos y marxistas, entre el Partido Democrata Cristiano y el Partido Comunista, no hay más distancia ideológica. Acá un gran acuerdo programático de la unidad de la izquierda que permitió avanzar, permitió capear la dictadura, salir fortalecidos de una dictadura que lo que buscó fue aniquilar, hacer desaparecer a la izquierda de este país. No lo logró, no solo no lo logró, sino que en 2005 fue gobierno nacional. Yo creo que el acuerdo programático todavía tiene mucho para dar, mucho para dar. Por supuesto, la proyección a 20, 30 años, son las proyecciones, las grandes líneas de la sociedad que queremos. Creo que hay que empezar a pensarlo seriamente. Yo creo que hay que tener luces cortas y luces altas, decía Erlich cuando era intendente y lo acompaño totalmente. Hay que saber conducir tanto con la luz corta como con la luz larga. Pero no hay que olvidarse de usar la luz larga también, porque lo que hagamos hoy depende del futuro que construyamos dentro de 20, 30 años. Miranda, los cuatro candidatos a la presidencia del Frente Amplio hablan de una crisis interna a la fuerza política. ¿Cómo se sale de esa crisis? A ver, yo lo que no quiero es provocar la crisis con la palabra. Aquello en el principio era el verbo. Porque si uno sigue afirmando reiteradamente, como creo que se está afirmando, hay crisis, hay crisis, la crisis efectivamente se instala. Si por crisis se entiende discusiones de puntos de vista, por supuesto que lo hay, y eso es bueno, eso es fundamental. ¿Hay que salir de eso? Hay que salir de intentos de polarización. Hay que salir de intentos de balcanización. Hay que salir de intentos de discusiones cuasi personalizadas. Tenemos que volver al debate de ideas. Hay que volver a poner la discusión de las ideas en la mesa y argumentarlas. ¿Vamos a tener reforma constitucional o no? ¿Qué reforma constitucional queremos? Porque eso define qué república queremos. Ese es el pacto político. ¿Cómo vamos a estudiar el tema de la financiación de los partidos políticos? Yo creo que es un tema absolutamente central. ¿Cuál es el rol, y estas son prendas muy caras a mí, cuál es el rol de los derechos humanos en la planificación de la política pública? Yo quiero promover un debate que la planificación de la política pública se hace sobre la base de los derechos humanos. El Estado es un artificio y fue creado para la realización de los derechos de las personas. Ese es el fin del Estado. Luego, discutamos la política pública en clave de derechos, no solo en clave de macroeconomía, de crecimiento del PBI, que por supuesto no hay que descuidarlo. Mirando la declaración del Frente Amplio en torno a la licenciatura de Sendik, ¿contribuyó a estas diferencias en el Frente Amplio? Yo creo que no contribuyó, francamente creo que no contribuyó, no contribuyó a zanjar el debate, creo que no contribuyó a echar claridad en el debate público, y creo además, sobre todo, que no reflejó el espíritu del Frente Amplista cotidiano, el de todos los días, el adherente, el simpatizante. Y las declaraciones, las explicaciones de Sendik colman sus expectativas. Usted es amigo personal, además. Y le cuesta hablar del tema, dijo. Sí, claro. Me imagino que no debe ser fácil, por eso. Absolutamente, pero creo que no, creo que nadie quedó satisfecho. Y la oposición, también se manejó que hubo hostigamiento, la declaración del plenario que fue polémica. ¿Usted cuál es su visión de eso? Ah, no tengo la menor duda. A ver, eso es casi como Dulio, ¿no? El contrario también juega. Y es natural, además. O sea, hay un flanco político, una cierta debilidad, y sobre esa brecha se entra y se martilla. Y la oposición hace su juego. Lo que pasa, a mí me preocupa cuando eso genera dos cosas que no debería generar nunca la política. Que es la personalización, el meterse con las personas, con el honor de las personas, con el sujeto de carne y hueso, nada lo justifica. Y lo otro, con la institucionalidad. Francamente, no creo que da para pedir la renuncia al vicepresidente de la República. En términos institucionales, yo creo que el presidente Vázquez estuvo muy claro y respaldó institucionalmente a su vicepresidente. Creo que es una actitud muy digna del presidente, que era lo que debía hacer y lo hizo correctamente. Pero insisto con esto de la humanización de la política. Uno puede discutir las opiniones, está bien, hay que discutirlas, hay que argumentar, pero no atacar a la persona, porque eso es deshumanizar la política. Hay una cierta visión de la política, es este House of Cards, que la política es una especie de lucha despiadada por el poder y el poder por sí mismo. Bueno, eso hay que desterrarlo, porque eso mata a la política. Y matar a la política es matar la sociedad plural, la sociedad que discute, la sociedad que construye. Discutamos, tengamos diferencias, zangemos esas diferencias sobre la argumentación y la discusión. Hagámoslo con la oposición, con el oficialismo, vale la pena. Javier, esta noche tienen un acto, además los cuatro candidatos encabezan el acto. A 45 años del 26 de marzo, que fue el primer acto público del Frente Amplio en 1971, fue el primer acto de lanzamiento de campaña, además del Frente Amplio. Yo era un chiquirín en aquella época, pero juro que me acuerdo, juro como que es cierto que me acuerdo, es emocionante rememorar eso, recordar la figura del general Liber Sereñi, que yo creo que es la gran figura de la unidad de la izquierda. Tenía seis años, más o menos. Siete años tenía, sí. Pero vos sabés que me acuerdo, a ver, uno vive la política, mi padre era un tipo muy comprometido, es un hecho notorio, en fin, pero quiero recordar esa figura de Sereñi, conduciendo, emocionado, convocando a la gente en un acto masivo. Creo que es la expresión de la esperanza, de la nueva política en aquel momento, y ese Sereñi que luego, cuando es liberado, después de muchos años de cárcel de la dictadura, vuelve desde el balcón, enfrente de la Facultad de Arquitectura, a convocar en paz a la lucha política y a la lucha democrática. Yo creo que ese es el gran gesto de la izquierda, y Sereñi es un... por eso es una gran personalidad, por supuesto que a la izquierda y de todo el Uruguay. Javier Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Un gusto. Pablo, tenemos algo para ofrecer antes de irnos. Vuelve el 25.